El Ayuntamiento de Benidorm ha adquirido 13 nuevos vehículos para renovar la flota de la policía local. Los coches han sido presentados ante los medios de comunicación en la plaza de sus majestades los reyes de España frente al edificio consistorial por el concejal de seguridad vial Pepe Marcet. Todos ellos son de la marca Ford, un todoterreno, vehículos patrulla y monovolúmenes. Cuatro de ellos de camuflajes indistintivos que lógicamente no han sido mostrados en público. Ninguno de ellos es eléctrico pero dos funcionan con gas en una apuesta por combustibles menos contaminantes con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 tal y como se estipuló en el tan cacareado y tan incumplido Pacto de Alcaldes. El coche tiene preferencia por el sistema de gas. Una vez se acaba el gas vas a gasolina. ¿Qué tú tienes que cambiar a gasolina directamente? Pulsas el botón y lo pones. La inversión supone un desembolso anual de casi 130.000 euros durante los próximos cuatro años bajo el sistema de arrendamiento financiero o renting. Aunque significa, señaló Marcet, una ahorra de 14.000 euros respecto a la inversión anteriormente realizada en vehículos similares. En principio yo creo que con estos coches ya la plantilla la tenemos entre las motos y cuatro motos más que en breve vamos a, con el nuevo presupuesto, vamos a comprar cuatro motos más que ahí sí que tenemos deficiencia. Aportamos cuatro, nos faltan cuatro más que ya estamos en ello y en breve lo avisaremos. Y con estos coches yo creo que la plantilla de la policía local de cuanto a vehículo la tenemos bastante renovada y actualizada. Lo único que tenemos que decir con respecto a esto es que todo aquello que venga a mejorar la imagen y la seguridad del colectivo, bienvenido sea. He observado que llevan de dotación ya chalecos que según me han informado esos chalecos pues se retirarán de los vehículos para inventariarlos y posteriormente pues ya se entregarán, pero aún así faltan chalecos para toda la plantilla. Por otro lado, y siguiendo lo aprobado por el Pleno, la Concejalía está trabajando en la elaboración de las bases para la contratación de 10 agentes para la policía local en la sección de playas. Recordemos la polémica surgida por la negativa de la Junta de Personal con el voto unánime de todos los sindicatos representados en ella a aprobar unas bases contrarias a la normativa legal vigente, lo que motivó la moción presentada por el Partido Popular y aprobada en el último Pleno. Sí, en otro interino la finalidad de las bases de interino, igual que el año pasado, fue agilizar. Nosotros tenemos una moción, un mandato de Pleno que por urgencia y por necesidad hay que contratar 10 interinos. En esa línea de urgencia y necesidad redactamos las bases del año pasado. Por cierto, bases que aquí tengo, el visto bueno de la Generalitat Valenciana, las bases del año pasado. Se informan favorablemente, para que no haya ninguna duda, porque alguna duda se ha generado... ¿Pueden mostraros, por favor, a la cámara? Aquí está. ¿Esas son las bases aprobadas por el visto bueno de la Generalitat? Sí, del año pasado. Se informan favorablemente a las bases del año pasado. Con este mismo criterio, porque son bases, ahí lo pone en el texto, bases de para unos policías que son interinos, interinos, de que se van y que son de urgencia y necesidad. No falta de los cuentes, todo lo que se ha montado, no entendemos, yo exactamente, personalmente no entiendo aún por qué, porque la única finalidad era conseguir que estuvieran en Semana Santa. Bueno, pues al final, yo ya lo dudo, al final vamos, ya os lo digo, vamos a mandar las mismas bases que el año pasado. Las mismas bases que el año pasado las hemos mandado a la Generalitat para que no las aprueben, ¿vale? Y en cuanto a la autorización que venimos exigiendo desde el pleno de este mes, en el que manifestaron que tenían autorización del IVASPE, pues sí, ha mostrado un papel, pero a mí me gustaría que nos remitiera la orden y saber qué es lo que, qué directriz enmarcó. No que están autorizadas, como él ha dicho, no. Ese documento que ha sacado creo que tenía tres folios y algo más debe decir. Nosotros, hasta que no veamos la autorización en que se basaba, no nos vamos a creer nada de lo que se comentó. Entendemos que la prueba psicotécnica es una prueba imprescindible, donde se demuestra la actitud, la aptitud, las dos cosas, actitud y aptitud de la gente en la calle, y que es imprescindible en tanto en cuanto por las funciones que va a desempeñar en la vía pública, que son las que tienen en su propia, son las funciones de agente de la autoridad, que tiene la posibilidad en un momento dado de detener a una persona, que la están haciendo en todos los lados, en Benicas y en la Puebla de Farnals, en Cayosa, en Calpe, en Sueca. Benidorm TV ha tenido acceso al documento mostrado por el concejal y, curiosamente, lo que Marcet denomina bases, no es más que el informe favorable para la provisión de las diez plazas que, eso sí, remiten a lo estipulado por la ley para la realización de la selección y nombramiento posterior de funcionarios interinos. ¡Gracias!